El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas. Bueno y terminado el nudo ya, lista la red. Está tejiendo hogares. Tejiendo hogares, creando redes de protección, porque estamos en el mes de abril, mes de los niños, mes de la recreación, mes del juego. Bienvenidos a paso a paso, nos complace como todos los días estar aquí para hablar de lo que más nos interesa como padres, cuidadores, nanas, educadores, tíos, abuelos, en fin, como todos los que tenemos que tener una relación con los niños. Estamos en paso a paso, tejiendo hogares, construyendo familias felices, sobre todo en este mes tan especial, que está dedicado a los niños. ¿Hace cuánto abril es el mes de los niños? Uno dice que desde 1952, desde el 59. Lo cierto es que desde hace mucho tiempo. Es desde hace mucho tiempo y buenas tardes a todos. Y por supuesto, este tema puede que sobre, falte, no exista en ningún otro espacio televisivo, pero en este tenía que estar. Desde hace mucho tiempo, Leo, pero así como conscientemente, no hace mucho. O sea, que realmente lo nombremos como el mes de la niñez y lo reconozcamos públicamente y leemos la importancia que merece, diría yo que no hace tanto. No hace mucho, además porque siempre teníamos en la cabeza que el mes de los niños era octubre, fue el mes de los disfraces. Pero la intención, el enfoque que se da este mes, pues es muy diferente y ya lo iremos desarrollando durante todo nuestro programa. Actividades, programación de lo que será este mes, lo vamos a comentar. Igual la línea está abierta para que se comuniquen con nosotros acerca de nuestro tema hoy, 268-6033. Y por supuesto, esta ciudad, Medellín, se ha de cierta manera caracterizado por hacer un gran esfuerzo, empezando por la red de protección de niñez, por la niñez, valga la redundancia, de esta ciudad. Por sacar adelante a los niños, por que sean felices, por diseñar programas y estrategias por y para ellos, por crear cada vez más ambientes, más herramientas, más espacios para que los papás nos empoderemos de nuestro rol y sepamos cómo hacer de la mejor manera, pues esto de criar a nuestros hijos buscando siempre su felicidad. No en vano, pues existe paso a paso, que somos un programa de tejiendo hogares, el gran programa que se encarga de las familias de esta ciudad, que es liderado por el despacho de la primera dama y que en este mes se ponen con fuerza la camiseta para tener una agenda cultural, educativa, una agenda de conciencia en torno al mes de la niñez y la recreación. Que son palabras que toca mencionarlas por separado, porque nos falta un poco de conciencia, pero deberían ir siempre juntas. Haciendo énfasis también en la importancia del juego, ¿tus hijos te han dicho, Moni, qué sienten cuando juegan? No, 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 no le he hecho esa pregunta, pero sí me dicen mucho que juguemos juntos. Sí, y se la han preguntado, yo a propósito de una de las campañas y de los programas que tiene este mes de la recreación, yo le pregunté a uno de mis hijos, a David, que qué sentía cuando jugaba, y me llamó la atención porque me dijo, cuando yo juego me siento invencible. Así es, así debe ser. Así debería ser. O sea, que está jugando bien. Sí, sí, no sé si va a pensar lo mismo cuando pierda, pero bueno, pero si esa es la sensación, pues es muy importante porque, bueno, se nota que lo están disfrutando, que les gusta y que así debe ser. Pues bien, invitadísimos todos entonces a conectarse con nosotros para que se enteren esto, cómo se come, pues en qué consiste, de qué se compone, por qué es tan importante para este trabajo en equipo del que hablaba Leo, de tíos, docentes, hermanos, vecinos, profesores, por supuesto, por supuesto, padres de familia, pero alrededor también hay un montón de gente que nos ayudan y de cierta manera se involucran con esto de la crianza de los hijos. Así que, bienvenidos para que juntos nos enteremos, además de todo esto, pues de la agenda de ciudad, que como les contaba y por estos días, en Medellín, para que nos programemos, nos pongamos la camiseta por la niñez, apoyemos, los llevemos a jugar, sobre todo eso, a jugar. Y, pues aprovechemos y les hacemos la pregunta que yo no he hecho y que se ha llegado como el momento de preguntarles qué sienten cuando juegan. ¿Y hay forma de aprender qué jugar con los niños? ¿Cómo entretener a un bebé, por ejemplo? Esa es una de las preguntas que hemos tratado de dar respuesta aquí siempre en Paso a Paso, porque pues cuando están más grandes ellos se vuelven un poco autodidactas, ellos proponen, ellos llevan la iniciativa, pero un bebé, ¿qué es jugar con un bebé, por ejemplo? Ideas. Sin duda ahí lo mantendrán entretenido hasta que se le desimblen las bombas o hasta que se le estalla alguna, que sería bueno ver esa reacción también. Como idea funciona. Me encantó, me encantó, simple, básico, fundamental, hay colores, hay movimiento, hay alegría, hay sonido también en ese juego tan simple. Bueno, y nosotros hemos hablado acá en el programa muchas veces de darle participación a los niños, de que los niños se sientan que pertenecen a una familia, a un lugar, a una ciudad, que tienen voz y voto, que pueden proponer proyectos, incluso proyectos de ciudad. No, a veces que, ah, eso es como carreta, eso, ¿qué van a decir? ¿Qué les van a parar? ¿Bolas? ¿Qué van a hacer? Pues sí, existe, los hay, jóvenes comprometidos participando de decisiones de ciudad, de proyectos en su barrio, y aquí están, hoy en Paso a Paso, en Nuestra Vida Real. Están con nosotros Sara Gudelo, Sara, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Y Mateo Bedoya, Mateo, bienvenidos a Paso a Paso, 14 y 16 años. Sí. ¿Y son? Consejeros de ciudad. Consejeros, que son como unos concejales chiquitos. ¿Sí? Sí, pues bien diciendo. Como el papel, pero que nos cuenten ellos qué es lo que hacen y hace cuánto se hicieron elegir, o se postularon, o cómo es el proceso, eso, ¿qué es? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación al espacio. Los consejeros hace muchos años comenzaron, pero en la comunidad donde estamos nosotros, Sara y yo, estamos hace cuatro años trabajando por la ciudad. Este espacio es un lugar en donde muestra que los jóvenes, los niños como chiquitines de preescolar, de primero y jóvenes grandes, buscamos idear soluciones para nuestra comuna, para nuestra ciudad, para nuestras familias, de forma creativa. Porque nuestra ciudad nos dio la oportunidad de demostrar que los jóvenes también tenemos un pensamiento crítico, tenemos ideas muy buenas para mostrarle a la ciudad cómo puede ser esta ciudad, que sea una ciudad más inclusiva. Eso es lo que buscamos acá, ¿cierto? Nos enfocamos más que todo en las problemáticas que afectan a los niños, niñas y adolescentes de nuestra comuna, para así crear soluciones, porque quién mejor que los niños sabe que les va a ayudar a ellos. Entonces, por eso, también nos ven como sujetos de política pública y gracias a eso compartimos en espacios de tomas de decisiones. Yo reconozco que no conocía esta figura de los consejos en las comunas, hay 22 en la ciudad y han participado más de 500 jóvenes como ustedes. ¿Cuántos jóvenes hacen parte en su comuna de ese consejo, como consejeros? En nuestra comuna somos 15 jóvenes, pues casi todos de la misma edad que trabajamos por la ciudad. Y en toda la ciudad, no todos los consejos tienen esa particularidad, sino que todos son muy diversos. Por ejemplo, hay consejos que tienen niños de 8 años, de 15, de 10. Eso te quería preguntar, ¿desde qué edad es? ¿Cuánto llevas tú, por ejemplo? Yo, desde los 13 años, ya tengo 16, ya van a ser 4 años en este consejo. No le acaba el periodo, ¿no? ¿El periodo hasta cuándo? ¿Es de 4 años como los presidentes? Es como, dice, un programa de la ciudad, de cero a... A siempre, cero a siempre. Y uno se hace elegir, se postula, caben todos los jóvenes que quieran, ¿o cómo funciona? Sí, cualquier joven que quiera hacer un cambio positivo por su ciudad y querer también mejorar personalmente, está completamente bienvenido. ¿Pero qué? ¿Hay que hacerse elegir? ¿O cómo es el proceso? No, es tener las ganas y el amor por su ciudad. ¿Tengo las ganas y voy y hago parte de un programa? ¿O cómo se oficializa? ¿Hay que ir a algún lado? Como, por ejemplo, los profesores de nosotros fueron a nuestra escuela, en nuestro caso, a hacernos conocer, pues, de qué se trataba un proyecto en nuestra comuna, que era nuevo. Entonces, nosotros primero teníamos la idea que era como hacer marchas por los animales, que cuidar solo los animales. Y cuando llegamos al espacio, era algo parecido, pero era algo mucho más importante, más grande, un proyecto mucho más bonito de lo que queríamos. Y tuvimos la oportunidad, pues, nosotros, de poder comenzar. ¿Y actualmente en qué están trabajando? ¿Qué proyecto están sacando adelante como consejeros de ciudad? El consumo de sustancias psicoactivas, que es el tema de mayor incidencia en nuestra comuna. O sea, la idea es hacer todo lo posible para que los niños no tengamos acceso como a esa parte. ¿Y qué están haciendo en ese sentido? Por ejemplo, cada comuna tiene un enfoque diferente, porque todas las problemáticas no son las mismas. En nuestro caso es el consumo de sustancias psicoactivas y el empoderamiento que han tenido, pues, algunos personajes en nuestros parques, que no se está haciendo un buen uso de los parques públicos. Entonces, nosotros queremos hacer como campañas de, primero, para nosotros poder enseñar, tenemos que entender qué es lo que vamos a hacer. Entonces, en nuestra ciudad nos articulamos con otros proyectos, como el de la unidad de salud, en donde nos capacitan para poder conocer qué se trata de los psicoactivos, qué son, cómo se puede tratar, cómo manejar, pues, esas situaciones para nosotros poder trabajar en la ciudad. ¿Qué es la red de protección? Esta que tenemos allí, y además de esa, ¿qué es? La red de protección, la idea es que todas las personas seamos protectores de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, acá somos una red de protección. ¿Y cómo funciona? ¿Qué tenemos que hacer o a qué nos debemos comprometer? Todos nos debemos de comprometer a cuidar y respetar a los niños, niñas y adolescentes y escucharlos. En eso consiste la red de protección. ¿Qué es lo más chévere que ustedes recuerdan, porque ya son jóvenes, de la niñez? ¿Pero de qué? Pues, ¿qué es lo que más te gustaba de tu niñez o cuál es el recuerdo que más te marcó? ¿Qué es lo que más te gustaba de ser niño? ¿Qué me gustaba más de ser niño? No sé. Siempre he sido como muy abierto a aprender cosas nuevas, entonces a mí siempre me ha gustado como aprender en el colegio, siempre me ha gustado como meterme en todo lo que mi ciudad me ofrezca, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo, por ejemplo, soy cristiano, voy a la iglesia, me encanta estar en mi iglesia, poder trabajar en mi iglesia, también en los proyectos de mi ciudad, en todos los espacios, en mi escuela, poder transformar mi institución y que todo sea como un espacio. Desde chiquito, pues, vi como que eso es lo que me ha pasado. ¿Qué ha cambiado en ustedes desde que pertenecen a esta iniciativa en la casa, por ejemplo? Por ejemplo, en la casa no se le tiene mucho en cuenta cuando un niño opina sobre algo de su hogar, pero eso nos pone a nosotros en una posición crítica y consciente de que, bueno, estamos en un hogar, somos una red de protección y nos protegen a nosotros, ¿por qué no opinar sobre algo que nos va a beneficiar a nosotros? ¿Y en la casa lo entienden así o dirán, ay, está tan en peligro? No, al principio no. ¿Ahora cree que porque va a esas reuniones de la comuna, entonces, pues, ya tiene voz y voto en esta casa? Al principio no, pero con el proceso que ellos ven y como no nos vuelven nosotros líderes de la ciudad, entonces ya los papás van aceptando que es una realidad y que nos tienen que escuchar, porque es algo que nosotros... ¿Han actuado como protectores de la niñez? ¿Les ha tocado denunciar algo? ¿Han intervenido en la solución de algún conflicto que hayan visto donde haya estado involucrado algún menor? Tal vez nosotros no lo damos como tan marcado como así, ay, voy a hacer una ruta de atención, sino que es algo como cotidiano y que por medio de estas actividades, de estos proyectos, nosotros hemos aprendido como a manejarlos. Digamos, en la institución, nosotros que somos jóvenes, es como el espacio que más trabajamos, en el que más vivimos y en nuestros hogares, son los dos espacios que más manejamos. Entonces, cuando estamos en la institución, al ver una problemática, algo malo, vemos que, pues, sabemos como qué es lo que podemos hacer por nuestra... Me contaban, tras de cámaras, que un proyecto como poner un semáforo, por ejemplo, en un espacio, en una calle, donde los niños corrían muchos riesgos, nació de este consejo. Ese tipo de obras son las que pueden hacer ustedes en su comunidad. Inicialmente fuimos a esa institución porque afuera de la institución se veía mucha basura, pero cuando entramos nos encontramos con una realidad completamente diferente. Era que muchos niños ya habían sido atropellados porque para pasar la calle era muy peligroso. Entonces, pues, nos pareció muy alarmante y gestionamos para que se pusiera un semáforo para proteger a los niños. ¡Vaya, qué bonita iniciativa! ¿Están haciendo algo concretamente en este mes de la niñez? ¿Tiene alguna significancia especial para ustedes? Para mí, pues, el mes de la niñez es algo muy bonito y es algo que no era muy conocido, sino que es algo que es nuevo en nuestra ciudad. Porque sabemos que Medellín es una ciudad muy joven, entonces, nuestros, pues, somos una ciudad muy joven en donde el pensamiento de los jóvenes es muy importante tenerlo en cuenta porque es una gran parte de la población de nuestra ciudad. Entonces, cuando dicen que el mes de la niñez dan esa importancia a ese grupo de personas, a esa población de nuestra ciudad, que son los jóvenes, y, pues, es muy bonito ver ese mes y nosotros buscamos como hacer actividades en nuestras instituciones y disfrutar el mes. No, y es un mes en el que más que todo nosotros nos sentimos realmente protagonistas de nuestra ciudad porque toda la atención está en los niños y en la protección y esperemos a uno de los meses en el que los niños, pues, que nada malo nos pase. ¿Cómo los ven los amigos? ¿Los admiran mucho, me imagino, o los ven como bichos muy raros? Yo creo que... Las dos. No, eso nos pone en un nivel en el que nosotros ya sabemos con qué tipo de personas relacionarnos. Y cuando nos encontramos personas que no, por ejemplo, que no aceptan este movimiento, pero ¿por qué no? Te beneficia a ti, me beneficia a mí, me beneficia a toda una ciudad. Y en especial nos protege. Y además nosotros como consejeros nos ponemos a pensar, eso, si no hubiera sucedido, pues, no hubiéramos entrado al consejo, hubiéramos de pronto no tomado un camino malo, pero tal vez nuestro pensamiento hubiera sido el mismo, hubiéramos tenido como más consentimiento de todas las situaciones de nuestra ciudad, de cómo, pues, saber manejarnos. Entonces, es algo que hemos visto, de que eso cambia como el enfoque de ver la ciudad, ya no ver como al consumidor como una persona negativa, sino como un potencial, persona que puede cambiar nuestra ciudad en un después, si trabajamos por esa persona. Felicitaciones, porque es muy esperanzador el papel que cumplen ustedes, inspirador, además. Vamos a la línea, porque está Ángela con nosotros, mamá de Valeria y de Juan Manuel. Ángela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Felicitarlos por el programa de hoy, a los jóvenes que nos acompañan. Muchas felicitaciones por estar ahí. De verdad que es una labor muy, muy bonita que están haciendo, de que sigamos como en el mismo camino donde ellos van, porque yo que ya tengo dos hijos y estoy un poquito grande, la verdad es que aprende uno mucho de esas personas que ahora tienen tanto conocimiento y están tan enfocados en nuestros niños, que sí es muy importante. Y ayer se me cortó la llamada, pero bueno. Ángela, muchas gracias. Pues la verdad, sí, es que uno los ve y uno piensa que se van a comer al mundo. En el buen sentido de la palabra, y pues por más jóvenes como ellos, es que estamos nosotros aquí dando pautas desde que son bien chiquiticos para que los guiemos por el mejor camino y los acompañemos. A propósito de eso, y antes de despedirlos, ¿algún ejemplo en la casa que los haya llevado por este camino? O justamente por hacer lo contrario y ver que en la casa nadie aportaba, fue que tomaron este lado, ¿cómo ha sido el tema del ejemplo ahí? Yo creo que el liderazgo se inició realmente interiormente, y cuando fuimos al consejo realmente nos imaginamos la magnitud que tiene esto tan lindo y como nos mueve a nosotros. Entonces, más bien nosotros estamos moviendo nuestro hogar, desde el amor, desde el respeto, desde la tolerancia a la diversidad. Es algo que estamos iniciando nosotros, es como una revolución. Y por ejemplo, los consejeros, por ejemplo, yo creo que es que no es que nosotros seamos de otro lugar o solamente es en un lugar, sino que el consejo, al ser de todos los lugares de la ciudad, muestra que es que todos los jóvenes tienen esa capacidad de transformar la ciudad. Entonces, cuando ven eso y dicen, no, ¿y yo cuándo comienzo eso? ¿Cómo puedo trabajar así en mi ciudad? Es algo que tiene cada uno y que lo tiene que explorar en su interior. Y que espacios como estos nos ayudan a saber cómo es que yo pienso, cómo puedo yo aportar en mi ciudad. Allí hay una mujer que los mira hablar, los oye, se emociona, suspira, le orillan los ojos. Ya enseguida la vamos a conocer, le vamos a contar de quién se trata a ustedes, Sara. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Paso a Paso. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Vamos a ir a un corte para conocer lo que es hoy nuestra frase, que es clara, sencilla, corta, contundente, la frase en Paso a Paso. El juego es realmente el trabajo de la infaxia. Trabajemos más todos. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Ahí tenemos a Julieta de tres años en nuestro mamarazzi de Paso a Paso, disfrutando de uno de los espacios que ustedes pueden encontrar en el Tour Telemedellín. Recuerda enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba Telemedellín y las compartimos aquí con todos. Seguimos con nuestros expertos hoy en Paso a Paso. Somos una red protectora, somos una red protectora, somos una red protectora de niños, niñas y adolescentes. Porque en el mes de abril, mes de la niñez y la recreación, contamos con vos. Y con vos y con vos y con vos. Eso es de verdad o es una mentira. No, digámonos ahora sí la verdad que ya Pinocho creció. Estamos en el mes de la niñez. Ya estaba yo dudando. Bienvenidos, Pinocho como personaje, la maga Pati, como personaje por este lado. Y está con nosotros también Isabel Cristina Londoño, directora de niñez. Y creo que ahí surge la primera inquietud, que es una directora de niñez en nuestra ciudad. Buenas tardes, la directora de niñez tiene una responsabilidad grandísima en la ciudad porque es quien dirige una unidad, un programa que tiene la alcaldía de Medellín para acompañar la ciudad en la garantía de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Que en los diferentes programas que se realizan en la ciudad a través de las diferentes secretarías se implementen acciones que garanticen esos derechos de los niños, que se escuche la voz de nuestros niños y niñas. Es decir, que tenemos unos retos bastante importantes en la ciudad y eso no lo hago solo. Eso es fundamental porque los derechos de los niños y niñas dependen de todos y eso implica que haya la articulación, el compromiso de los actores públicos, de las empresas privadas, de las organizaciones comunitarias, de los comerciantes y en especial de nuestras familias. Estamos claramente en el mes de la niñez y pues eso es lo que celebramos. Este mes, pero cada año la alcaldía se ha caracterizado como por manejar temáticas diferentes. ¿A qué le están apostando este año? O voy a hacer a manera de adelantar aquí, ¿con qué se la están jugando? No la estamos jugando por la niñez. El mensaje que tenemos en este mes y que queremos que siga durante todo el año, todos los días es juguemos más. Juguemos más en familia, juguemos más en nuestras calles, juguemos más en nuestros barrios, juguemos más en nuestras empresas, juguemos más como adultos, recuperemos a ese niño interior, porque consideramos que el juego es uno de los dispositivos principales para crear entornos de cuidado y de protección en nuestros niños y niñas. Decíamos Leo y yo ahora, ¿desde cuándo se celebra o es que es muy antiguo o apenas hace poco le estamos dando la importancia y el reconocimiento público que amerita o cómo funciona un poco todo esto de la creación del mes de la niñez? Realmente, Mónica, nos llevamos muchos años. Desde el 2001 en Medellín, a través de la ley 724, se institucionaliza el mes de la niñez y la recreación y nos dice que el tercer sábado del mes de abril de cada año conmemoremos eso, celebremos el mes de la niñez y la recreación, pero con un objetivo principal y es reconocer a nuestros niños y niñas como sujetos de derechos y reconocer que el derecho al juego es un derecho fundamental. El trabajo de los niños es jugar como lo dijeron precisamente ustedes. No es solo Isabel quien está con nosotros. Estos personajes, Pinocho y la Maga, tienen por dentro alma, tienen un cuerpo, dos personas que le dan vida, que son Gelson Alberto Mesa y Natalia Naranjo López. ¿Cuál es su papel dentro de esta estrategia? Pinocho. ¿Tú o yo? Muy bien. Utilizar herramientas artísticas, lúdicas, recreativas, en pro de la niñez y la adolescencia, fortalecer los espacios de convivencia, que se promocionen los derechos en todo tipo de espacios. Tenemos canciones, tenemos pequeños skate teatrales, títeres y los personajes, precisamente como profesionales buscamos ponerle color a todo lo que es la ambientación y los espacios de niñez y adolescencia y producto de eso son este tipo de ideas, que los personajes por sí solos den un mensaje, tengan una misión pedagógica. No solamente el arte por el arte, sino también el mensaje pedagógico y educativo para todo tipo de público. El arte es una estrategia muy poderosa, porque atrapa inmediatamente esa fascinación, ese asombro que tenemos en nuestro corazón. Entonces hace que haya un escenario dispuesto, con atención, con deseo de aprender. Entonces lo que hemos hecho es servirnos de ese asombro de nuestro interior, de la ciencia que nos enseña cuáles son los derechos y cuáles son esas amenazas intolerables. Y hemos puesto a circular esa información para que esté en el manejo de los niños y las niñas, para que no solo los adultos los cuidemos, sino que ellos y ellas también identifiquen peligros y posibilidades de protegerse. Parece obvia la pregunta, pero ¿qué es niñez? ¿Basta con tener una edad para ser niño, para atravesar esta etapa de la infancia? ¿O hay que cumplir con requisitos como jugar, estudiar, el derecho a la salud, para tener una niñez? ¿O qué? ¿Cómo se entiende? La época y la etapa de la niñez es la etapa más importante de todo ser humano. Es aquel momento de la vida, y no lo hablemos solo como un ciclo, que comienza con una edad y termina posiblemente a los 14 o 18 años. Cada ser humano tiene una vivencia específica de su infancia. Cada uno pasa por un momento, por una trayectoria de vida, pero efectivamente es el momento más importante, porque es allí donde generamos toda la plataforma y todas las posibilidades de ese desarrollo humano que le permiten a las personas poder continuar con una adultez y con un futuro, donde podemos adquirir aquellas herramientas y habilidades sociales, habilidades para la vida, capacidades físicas, capacidades motoras, cognitivas. Entonces es allí donde nosotros los adultos debemos acompañar, debemos fijar la atención para que esa infancia sea acompañada de la manera adecuada, para que esa infancia crezca en un entorno de amor y cuidado, y eso se refleje en una adultezana, en todos los sentidos, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. ¿Esa garantía de derechos en esta ciudad, cómo se mide? Es decir, a veces, la mayoría de las veces los padres, pues como que relegamos esa garantía de derechos a las instituciones. A donde sea que vayan los niños a pasar un tiempo, y se olvida que tal vez el escenario más importante, donde debemos a ellos enseñarles también y predisponerlos para ser ellos quienes exijan sus derechos y el cumplimiento, por supuesto también los deberes, pues es en la casa, en la familia, y nos desentendemos mucho de eso. Pero esto se mide, no se mide, en Medellín estamos bien, estamos mal, por supuesto la unidad de niñez ha hecho un gran trabajo, pero esos progresos son cuantificables, o cuáles son como los parámetros que nos permiten como ciudad saber que el tema de la niñez va por buen o por mal camino. Seguimos haciendo un llamado fundamental, y es la familia es nuestro primer entorno protector, por eso trabajamos de la mano del despacho y la primera dama tejiendo hogares, porque seguimos con el mensaje y todo el trabajo y la atención para que las familias se fortalezcan. Efectivamente, Mónica, es muy triste que hoy la ciudad siga contando con cifras como 6 mil niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de diferentes formas de maltrato en la ciudad en los últimos dos años, 2016, 2017, y que las principales causas de estos maltratos sean el abandono, el descuido o la negligencia por parte de sus cuidadores. ¿Eso en qué se traduce? En situaciones simples que a veces no les prestamos atención en nuestro hogar. El niño que no lo acompañamos a hacer sus tareas, el niño que no lo acompañamos en su institución educativa, que no asistimos a las reuniones de padres de familia, que no preguntamos cómo va en su proceso formativo, aquel niño o niña que nos llevamos a que sea atendido por las instituciones de salud, a los controles de crecimiento y desarrollo, aquel niño que no escuchamos qué le está pasando, el niño que no miramos a los ojos, al niño que no le brindamos afecto. Son situaciones que terminan haciendo que un niño esté en el abandono o en el descuido. ¿En cuál de todas esas situaciones es en la que más nos rajamos aquí los países en Medellín? En el descuido. No acompañamos a nuestros niños en la formación educativa, no acompañamos a nuestros niños y niñas en el acceso a sus derechos principales como la salud, la recreación. Se nos olvida precisamente eso, que el juego es un derecho fundamental y a veces creemos con que el niño tenga un dispositivo electrónico o esté haciendo algunas otras actividades, estamos acompañándolos. Entonces, hacemos ese llamado todo el tiempo para que recobremos esos espacios cotidianos, los espacios simples de encuentro con nuestros niños y niñas. No veía ahora a Sara y a Mateo hablar y como vi que reaccionaba usted, se emociona uno, se alegra, siente una esperanza de ver dos jóvenes hablando de esa manera, integrados de esa manera a la ciudad. Eso sumale a Sofía, que estuvo ayer con nosotros acá, también adolescente. Además, por supuesto. ¿Qué ha significado para ustedes? ¿Qué significa para la ciudad esta vinculación de los jóvenes de una manera tan activa en sus comunas, en sus barrios, en sus colegios? Este espacio del Consejo de Infancia y Adolescencia es una estrategia que viene en la ciudad desde el 2010 aproximadamente. Es decir, esto no nace hoy. Esto viene con un proceso sostenido, con una apuesta de ciudad, de formación a nuestros niños y niñas. El ejemplo vivo de los resultados del acompañamiento en la educación de un niño a una niña es escuchar a Sara o a Mateo en la manera en que asumen sus decisiones, en las reflexiones que hacen sobre su diario convivir, en la manera en que asumen su propio crecimiento. Ese es el ejemplo real y los beneficios que puede traer el acompañar a los niños y las niñas. Y claro, es una satisfacción ver que efectivamente esas apuestas de acompañamiento, de formación, de educación que tiene la Alcaldía de Medellín a través de sus diferentes programas generan resultados como estos. Y no son resultados que se ven de un día para otro. Son resultados que implican un proceso, una sostenibilidad de las acciones y que se van midiendo en impactos en proyectos de vida reales que se construyen en el hoy en nuestros niños y niñas. Bueno, y los personajes aquí tienen para cantar, para hacer, para mostrar. Precisamente, los derechos. Póngase la nariz que no le creo. Sí, sí, sí. Que ya no le estoy creyendo. Ocurre que a Pinocho lo ven sin nariz porque como ya creció y ya no dice mentiras, pero todo el mundo dice, no, con nariz la fotico, si no, no. Entonces, Pinocho, la maga Pati, dispositivos como canciones, juegos y que los derechos no se queden simplemente escritos por allí, bonitos en el papel. Pongámoslos, démosles vida también. Y aparecen cosas como Vamos a cantar, conozco mis derechos Vamos a reír, la niñez está feliz Otra vez Vamos a cantar, conozco mis derechos Vamos a reír, la niñez está feliz Y jugar es muy fácil. ¿Quieren jugar? Sí, por supuesto. Vamos a jugar. Vea, tan sencillo como esto. Nosotros les trajimos un regalito, pequeñito. Venga y verá, por aquí los tenemos, por aquí lo tenemos, por aquí lo tenemos. Pues están por aquí. Los juegos nos enseñan muchas cosas. Por ejemplo, ¿quién en el fútbol podría coger el balón con la mano? En el fútbol, ¿quién podría coger el balón con la mano? El portero. Este regalo me trajo tantos recuerdos de mi infancia. Sí. Y entonces, ¡ay! ¿De qué está hecho Leo? Esto es, ¿qué? Yeso. Ah, bueno. Yo no sé si yo les he contado que yo tenía, pues mi padrastro era médico y una vez me hizo un yeso de mentiras. Y cuando yo no quería hacer deportes en el colegio, llegaba un yeso. Prestarle la nariz al gol, prestarle la nariz a mi noche. Sí, por eso es que la nariz se pone sequita, porque todos tenemos inversiones. Si la nariz se pone sequita, ¿qué me vas a decir a mí? Resulta que los juegos nos enseñan que tienen normas. Por ejemplo, en el fútbol, solo el portero puede coger el balón con la mano. Los demás debemos jugar con el pie. Entonces, los juegos enseñan a los niños y a las niñas a compartir con los demás, a respetar las normas. El juego es, ante todo, una oportunidad que los prepara para la vida de grandes, como en este momento que Pinocho nos repartió un regalo. Un títere con el cual podemos jugar, podemos acercarnos a los niños, y de la forma más sencilla, con un poquito de yeso, puede ser en papel también. Y en torno a esto, podemos dejar un mensaje de prevención de cualquier tipo de vulneración, para que aparte de jugar, también aprendamos a proteger a nuestros niños y niñas. ¿Esto es de venta libre? Pues lo pregunto por mi infracción. Porque está genial el método. Ahí, Mónica, es muy importante, y es que estamos haciendo un llamado a retornar a los juegos tradicionales. Que nos apartemos un poco de los dispositivos electrónicos, y utilicemos esas maneras simples, sencillas, que no implican un gasto económico, y utilicemos una caja de cartón, utilicemos una hoja de papel, una botella plástica, un vaso plástico, elementos que tengamos en nuestro hogar, y hagamos con los niños y niñas un juguete, un juguete que se construya de manera conjunta. Este es un ejemplo. ¿Cómo lo hacemos, entonces? Un poquitico de vaselina. Sí. Humedeces el yesotela que lo venden en las farmacias, es un rollito, lo cortan en pedazos pequeños, humedecen el yesotela en agua y empiezan a ponerlo. Es importante primero la vaselina, si no se echan vaselina cuando se lo quiten, se quitan los pelitos del dedo. Sí. Se viene con dedo y todo. Para que conserven los pelitos, se puede echar un poquito de vaselina, aunque ustedes no jugaron a hacer títeres con medias. Sí, claro. Y también con guantes viejos puede recortar o se puede pintar. Es decir, con todo podemos divertirnos. Esta me parece muy creativa, nunca la había visto. Además deben disfrutar un montón haciendo eso del yeso, porque pues sí, uno chiquito siempre quiere un yeso, ¿no? Sí, y marcarlo. Uno grande, pero uno soñaba con quebrarse la mano para tener un yeso. La idea, ese títero tiene un nombre, se llama Mi Dedito Protector. Ah, está genial, está genial, me encanta. ¿Por qué nos protege? Vamos a decir que sí. Sí. A ver, que sí. Y vamos a decir que no, que no. Cuando haya algo que nos aporte a la vida, le vamos a decir que sí. Y cuando algo nos ponga en peligro, nos destruya, vamos a decir que no. Por eso es el Dedito Protector, porque nos devuelve nuestro derecho a la participación y a los niños y a las niñas en situaciones de riesgo. Pues vamos a jugar hoy en nuestra práctica de paso a paso juegos de estos simples que a veces pues vale la pena recordar porque se nos olvidan. No es que no sepamos, sino que estamos como tan invadidos y atropellados por la tecnología que nos vamos ensegueciendo y se nos van olvidando estas viejas estrategias que siempre harán feliz no solo a los niños, sino a los adultos y por supuesto a nosotros como padres. Finalmente, quería yo preguntar, como días como el padre y la madre, que siempre que aparecen o el Día del Amor y la Amistad no faltan los detractores. No, es que eso se volvió muy comercial, es que eso es para mover el comercio, en fin. Pero allá en el fondo, ese día se presta para que salgan muchos tequieros que estaban guardados o para que alguien se sienta muy especial, aunque sea en ese día. Alguien que es especial siempre recobre su significancia porque no siempre se le dice o porque se le dio un regalo que nunca le daban y eso sirve también en el fondo para eso. ¿Qué hacemos con los niños? ¿Cómo los hacemos sentir importantes en este mes o en el día propio del mes y la niñez? ¿O cómo celebramos con ellos? Celebramos con ellos dándoles la voz, dándoles su participación, dándoles espacios. ¿Qué tal si cuando lleguemos en las noches del trabajo un día a la semana le preguntamos qué quieres que juguemos hoy? ¿Qué tal si construimos un juguete juntos? ¿Qué jugaste hoy en el colegio? O que nosotros le contemos a nuestros niños qué nos gustaba jugar, qué nos hacía reír, por qué nos gustaba jugar y que podamos devolvernos un poco en el tiempo y recuperar esa capacidad de asombro con ellos y ellas. El mensaje es que podamos volver de los momentos cotidianos momentos significativos, llenos de amor y cuidado para nuestros niños y niñas. Muy bien, pues ahí queda el mensaje desde la parte de los expertos, pero lo que vamos a ver en la práctica es cómo todo esto cobra un real sentido, sin tanta teoría, sin tanta carreta, simplemente jugando, como es el eslogan de este año. Así es, Moni, nos vamos a un corte. ¿Qué nombre le pondrías a este video? Ya regresamos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Samir, Maximiliano y Luciana están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso y ya el set se nos va llenando de niños, de personajes, porque estamos en el mes de la niñez. Moni, ¿hay sorpresa para hoy? Y la recreación. Sí, a propósito de uno de los grandes objetivos y apuestas de la celebración en Medellín de este mes de la niñez y la recreación, que es desconectar a los niños un poco de las pantallas, tema que hemos tocado bastante aquí en Paso a Paso, pues nos llega una invitación de la Fundación Conéctate con la Vida. Y es a que asistan a la charla del mundo virtual al mundo real, cómo el sexting nos cambió la vida. Ahí está toda la información que, por supuesto, pondremos en redes sociales para que quienes estén interesados asistan, pero tenemos por ahora un pase doble. Llámenos si están interesados y de verdad tienen la disponibilidad de ir para que se anime con la amiga, con la vecina, con alguien de la familia, a quien pueda interesarle este tema, asistir. La inversión es bien favorable, vale la pena, pero si usted quiere el pase doble que tenemos en Paso a Paso, marque ya al 268-6033, que ahí está Berito, y la primera llamada que entre interesada, que de verdad tenga el tiempo y la disposición en asistir y participar, pues será la ganadora de este pase que nos envía la Fundación Conéctate con la Vida. Primera llamada, vamos a ver, aquí estamos, vea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, y hay unos personajes que nos están acompañando hoy. Pinocho. Pinocho. Pero no es Pinocho. ¿Quién hay por aquí? En la ciudad de Medellín se dice que muchas cosas buenas ocurren, pero también algunas de mucho cuidado. La, 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 la. Hola. 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 Soy Patti y voy para la tienda, porque ayudar con los mandados es mi manera de contribuir en el hogar. Voy para la tienda, para la tienda, me voy para la tienda. Hola, Patti. Mucha lluvia, mucha lluvia. ¿Cómo estás de grande y de bonita? Gracias, don Chucho, es que me tomo toda mi sopita favorita. Patti, Patti, venga, venga. Usted que siempre viene, yo que la atiendo aquí con el caldito doña gallina. Usted, ¿por qué no se queda una nochecita aquí en la casa? Yo tengo una ropita que le quiero regalar. ¿Qué? No, don Chucho, me hace el favor y me vende tres limoncitos. Pero, pero, Patti, Patti, claro, aquí le tengo los limoncitos. ¿Qué le parece si se queda una noche aquí en la casa conmigo y yo la pongo a jugar playstation? Tengo un play nuevecito. ¿Usted tiene un play? Sí, 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 para usted. Espere, amigos, amigas, ¿ustedes creen que yo debería ir solita con él a jugar play? No. ¿Cierto que no? Con la mano. Está como raro, ¿cierto? Sí. Yo le voy a decir que no. Don Chucho. Patti. ¿Cierto que a Don Chucho le cambió la carita? Sí. No, 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 no. Sí, sí, no, Don Chucho, vea, que yo no voy a entrar por allá solas con usted. Gracias. Patti, 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 venga. Es que, aparte de eso, tengo unos gaticos y unos perritos para que usted los cuide. Ay, gaticos y perritos. Sí, 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 sí. Chiquiticos. Ay, me encantan. Espere, amigos, amigas, vea, hagamos una cosa. Yo voy sola con él y le doy besitos a los perritos y ya, y salgo, ¿sí o no? Pero es que el perro es él. Ay, ¿verdad que le cambió la cara? No, don Chucho, no. Gracias, yo voy mejor a la tienda de la otra esquina. No, 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 Patti, venga. Ese es un viejo zorro. Cierto. Venga, Patti, que usted está como muy bonita. Venga, guárdeme el secretico, venga, venga, Patti. Ay, no, yo no le quiero guardar a usted ningún secreto, yo mejor me voy. Venga para acá, no se haga la rogada, venga para acá. Venga, venga, mi amor. Y no me persiga. Venga, 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 venga. Ay, suélteme, no me toquea. Ay, me cogió, ay, me cogió. Ay, Dios mío, ¿cómo me le vuelo? Ay, ay, qué. Ay, Patti, no me diga que es un vuelo que le pasó a usted cuando estaba pequeñita. Ay, me volé, amigos, vengan. ¿Ustedes vieron lo que don Chucho me quería hacer? Sí. ¿Y ustedes vieron que no me pasó nada malo? Sí. Vengan, ustedes si quieren llevar un juguete para su casa. Sí. Vengan para acá y nos sentamos, vengan, rápido, sentémonos. A ver los deditos. A ver. Yo veo los deditos. Índice arriba. Eso. Listo. Y vamos a decir que sí. Que sí. Y vamos a decir que no. Que no. A ver, otra vez que sí. Que sí. Y otra vez que no. Que no. A las invitaciones, como la de ese señor que me quería hacer daño, porque, ¿cierto que me quería engañar? Sí. A esas cosas le decimos no. Muy bien. Y cuando algo nos ayude a crecer, le vamos a decir que... Sí. Ah, muy bien. Ahora sí, un regalo. A ver, yo miro los deditos. A ver, todos con el dedito arriba. Deditos, deditos, deditos. Un dedito por aquí y vamos a traer más. Y vamos a traer. A ver, preparados y preparadas. Aquí los tenemos. A ver, yo miro los deditos arriba. Otro dedito por aquí. Vea, se parece a usted. Ay, sí, que oigo el de rubia, amigo. El mismo peinado. Amigo, ven, para que te lleves un títere, ven. Dedito, dedito. Eso. Son igualitos. Así es. Son igualitos. Todos como seres humanos tenemos cosas que nos unen. Y por aquí. A ver, a ver, dedito. Ahora sí estamos preparados. Con el dedito vamos a decir, mi dedito. ¿Cómo dice? Mi dedito. Titerito. Titerito. Tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir. Por mi cuerpo y por mi vida. Por mi cuerpo y por mi vida. Yo soy el que hace así. Yo soy el que hace así. O a las cosas malas, no. No. A las cosas buenas, sí. Y a las cosas malas, no. ¿La volvemos a cantar? Sí. Ahora sí. Dice así. ¿Cómo dice? A la una, a las dos. Ay, ahorita le ponemos pelo. A ver, organicémoslo. El cabello crece también. Espera. A lo motiló, lo motiló. Ya lo motiló, está bien. Lo motiló. Salen todos los artes. Por eso es que jugar es muy divertido. Un estilista al instante. Otra vez. ¿Cómo dice? Mi dedito. Titerito. Tiene mucho que decir. Por mi cuerpo y por mi vida, yo soy el que hace así. A ver, a ver, que sí. O así. ¿Qué no? Así. ¿Qué sí? O así. ¿Qué no? Ay, hagamos un ejemplo. A ver, ¿a qué le decimos que sí? A la zanahoria. A la zanahoria. Le decimos que sí, muy bien. ¿Y cómo dice la canción? Mi dedito, Titerito, tiene mucho que decir. Por mi cuerpo y por mi vida, yo soy el que hace así. ¿Qué sí? O así. ¿Qué no? Angélica. ¿Qué sí? Angélica Echeverry es la que le dice que sí a la zanahoria. Ella es una de nuestras invitadas hoy, junto a Isaac Meneses. ¿Dónde está Isaac? ¿Dónde está Isaac? Isaac, muy bien. Levanta el dedito, Isaac. ¿Maximiliano? ¿Dónde está? ¿Maximiliano Zapata? Ahí está Maximiliano. ¿Juan Martín Acosta? Martín está por aquí. Hábelo por allí. ¿Jaden Daniel López? ¿Jaden? ¿Dónde está? El chiquilín. El chiquilín. Allá está Jaden. Y María Ángel Guarín Castañeda están hoy con nosotros para aprender a decir sí y aprender a decir no y hacer parte del mes de la niñez y la recreación. Angélica, tú que ya le dijiste que sí a la zanahoria, ¿a qué le dirías? ¿Qué no? A los dulces. ¡Muy bien! Porque los dulces nos pueden causar caries y nos tenemos que lavar los dientecitos. ¿Y cómo dice la canción? Mi dedito, ti perito, tiene mucho que decir por mi cuerpo y por mi vida. Yo soy el que hace así. ¿Qué sí? O así. ¿Qué no? Ahora sí, jugando, aprendemos a protegernos porque en el mes de abril, mes de la niñez y la adolescencia y de la recreación, todos y todas a jugar, a protegernos, a recrearnos, gracias a espacios como este. ¿Les gusta jugar? ¡Sí! Muy bien, ahora sí. Faltaba más. Leo, hágale la pregunta. ¿Qué sienten cuando juegan? ¿Tú qué sientes cuando juegas? Diversión. ¿Qué más? Amor. Amor. ¿A ti te gusta jugar? Sí. ¿Qué te gusta jugar? Me gusta jugar. Ella se está viendo en la pantalla. Se está viendo allá en la pantalla. Te gusta jugar a presentadora de televisión, ¿cierto? ¿Qué te gusta? A mí me gusta jugar y a ver televisión también. ¿Con quién? ¿Con quién te gusta jugar a ti? Con el papá en la finca. Con el papá en la finca. ¡Ay, qué rico! ¿Y a ti te gusta jugar? En la piscina. ¿En la piscina? ¡Ah, un amigo! ¡La piscina! ¿A ti también te gusta la piscina? A mí también me gusta la piscina un día porque me gusta la piscina, porque me gusta jugar. Y no me gusta jugar porque no... No me gusta ahogarme. ¿Y a ti te gusta por qué? Porque me hundo. Sí. Ahí está, Moni. Porque me hundo en nadar debajo del agua. Angélica es hija de un concejal de nuestra ciudad. Angélica, ¿tú quieres seguirle el camino del papá? Así como nuestros consejeros que estaban aquí trabajando por esta ciudad. Eh... No. ¿Qué te gusta a ti? El tenis y ser doctora. ¿Tú quieres ser doctora? ¿Para qué? Para cuidar a los enfermos y para hacerles... Y para mandarles medicinas para que se mejoren. Vas a girarte así un poco porque no te podemos ver la carita allí en la cámara para que te puedas ver. Eso. ¿Y qué es lo que más te gusta a ti de ser niña? Lo que más me gusta es que... Lo más que me gusta de niña es que podemos jugar y hacer todo lo que nosotros queramos si los papás nos dejan. Si los papás nos dejan. Eso es fundamental. Y que acompañen. Claro que sí. Pues tiene todo como que la actitud, diría yo, para seguirle el camino al papá a si no quiera. Ella será la última que tendrá la potestad de elegir. ¿A qué más nos vamos a dedicar en este mes? Y si podemos hablar un poco de la programación. No sé si ustedes la tienen. Bien, tenemos para todo el mes integraciones con la Secretaría de Cultura en los diferentes parques de Medellín. Tenemos Cultura Parque, donde vamos a estar ofreciendo artes plásticas, música, recreación, manualidades con todos los niños. Animación, promocionando precisamente este mes para que se irradie todo el año. Tenemos también actividades especiales, las diferentes entidades y centros de protección, donde se van a estar haciendo juegos, dinamizando actividades no solamente con los niños, sino también con los adultos para sensibilizarlos frente a la importancia del juego. Es que llamé a Cris, todavía no, ella no está alambrada, pero préstame ese micrófono. Ya mismo voy, ya mismo. Para que ella nos agende un poco con estos eventos a los que vale la pena invitar a la gente para que lleven a los niños a jugar. Estamos invitando para que consultemos la programación del mes de la niñez en la página de la alcaldía, www.medellín.gov.co. También puede llamar al número telefónico 385-5555 ext. 5499. Tenemos más de 150 actividades, pero queremos hacer la invitación a la ciudadanía, por ejemplo, este 22 de abril, domingo, desde las 9 de la mañana estaremos en el corredor de las 70, corredor de libertadores, diciéndole a la ciudadanía que a través del juego podemos cuidar a nuestros niños y niñas. Allá estarán más de 10 instituciones de la alcaldía de Medellín, organizaciones, diferentes actores, el gremio de hoteleros estará vinculado ahí para tener el mensaje del cuidado de las niñas a través del juego y las diferentes ofertas de la alcaldía. Y así entonces tenemos diferentes acciones, las ludotecas, los parques biblioteca, los diferentes espacios donde nos encontramos con los niños y las niñas, el INDER a través de sus vías activas saludables. Estamos promocionando el juego, entonces invitamos que los domingos salgamos a hacer deporte y a recrearnos con nuestros niños y niñas. Así entonces invitamos a que consulten cada una de las actividades en nuestra página de la alcaldía de Medellín. Para que se vayan agendando, Angélica, ven para acá porque ya nos vamos a despedir. ¡Ve, Angélica, ve, Angélica! Pero por supuesto, yo quiero que tú le envíes un mensaje a los niños de esta ciudad. ¿Qué tienes para decirles? Tengo para decirles que hagan todas las tareas bien. ¿Bien juiciosos? Sí. ¿Y qué más? También que van a ir al colegio. ¿Y qué más? Que jueguen más. ¿Y qué más? Y también que hagan lo que quieran. Esa fue la que más me gustó. Que hagan lo que quieran. Ahí radica la verdadera felicidad. Muchísimas gracias por acompañarnos a los niños, a los adultos, a Pinocho, a Pati, a todos, por hacer parte de esta red de protección y a ustedes que cada vez seamos más. Leo. Nos vemos, Moni, aquí con la máscara del choque. ¡Uy, qué pasó aquí! La atrapó. Quedó enredada, María Ángel. Mañana nos vemos. Chao. Chao, chao. Somos una red protectora. Somos una red protectora de niños, niñas y adolescentes. Somos una red protectora. Somos una red protectora. Somos una red protectora de niños, niñas y adolescentes. ¡A jugar! Corazón. Niño. Delante. Tesoro. Cielo. Corazón. Corazón. Gracias por ver el video.